Este no entiendo, es una asociación, ¿no? ¿O es una asociación? Sí, por acá va a parecer tan atractivo. ¿A oscuro? ¿Conores? ¿Es de noche? ¿A corregir? Asociación es ponen sin miedo, no hay alto. Disculpe. ¿Teniendo? ¿A la llave? ¿A mi soy alto? ¿Son de copilado? ¿Listo? ¿No hay algo? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien, no hay algo?